... Tradicionalmente, la solución para evitar que la imprimación se introduzca en zonas no deseadas... ...ha sido la adaptación de cinta de enmascarar en las juntas. Un proceso manual y poco preciso, que suele conllevar resultados no del todo satisfactorios. Máscanap, producto fabricado por Vosauto Innova, es la solución ideal para cubrir gomas de lunas, molduras o parabrisas. La cinta protege las superficies que no queremos pintar y facilita que la pintura penetre tras la goma de las lunas sin dejar marcas no deseadas. La cinta queda pegada en la carrocería, presionando la goma y levantándola. Máscanap cuenta con precorte cada 38 milímetros para facilitar la aplicación. Utilizarlo es tan fácil como retirar la cinta de papel que protege el adhesivo y aplicar el producto por detrás de las gomas, en alguna de sus cuatro versiones, con tiras de poliéster de 10, 12, 15 o 9 más 11 milímetros de ancho. Máscanap soporta temperaturas de hasta 110 grados centígrados y no deja residuo una vez acabada la aplicación. Máscanap soporta temperaturas de hasta 110 grados centígrados y no deja residuo una vez acabada la aplicación.